Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado y en este capítulo, que es el capítulo número 7, vamos a ver algo llamado Buscar B la función Buscar B, este capítulo no es nuevo, solo que pues el primero tenía un audio muy bajito y simplemente en vez de subirle el audio, pues bueno, vamos a volverlo a trabajar y de paso pues explico nuevas cositas, vale voy a trabajar con un archivo, al igual que el primer video en cursos, Excel, Excel básico, buscan el capítulo número 7 y al final, está el material de apoyo, para que lo puedan descargar si están viendo directamente desde Youtube, pues bueno, ahí abajito está el link para que puedan descargarlo directamente, vale recordemos que la página es Dustin Hurtado.com bien, en Excel tenemos este archivo, ¿la meta cuál es? la meta es que digitar un código, por ejemplo el 105 enter, automáticamente me salga el nombre del producto la cantidad la digo yo, por ejemplo, quiero 10 cartulinas si, y el precio pues me salga, el precio de la cartulina es 3 mil pesos y si quiero 10, pues bueno, vale 30 mil lo ideal es que acá me diga un total, si, esa es como la meta 101, me cambio a mil pesitos el lápiz y yo quiero 5 lápices, entonces 5 mil pesos es como la meta, no, o sea, algo que me busque automáticamente los productos, las cosas, o simplemente el cliente, la empresa, como sea si, pero que lo use automáticamente, vale no sé si han tenido la oportunidad de ir a un banco cuando le piden un número de documento y automáticamente tienen todos sus datos solo con un número de documento bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, vale tengo un inventario es un inventario muy pequeñito los productos, bueno, son improvisados por ejemplo, borré todo esto coloqué 1500 seleccioné los dos entonces él me va a hacer la secuencia esto lo vimos en el capítulo número 1 si, 1500, 2000, igualmente con eso seleccioné los dos primeros y él automáticamente me va a hacer toda la secuencia listo recordemos que es que algunos cogen solo uno y arrastran no, tienen que coger los dos como mínimo 101 y 102 como mínimo y ahí sí listo puede ser 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9 como quieran, cualquier secuencia bien, entonces ya borré todo, sí muy bien ¿qué vamos a hacer? entonces que al digitar un código puede ser un código, un producto por ejemplo, el código de barras se supone que es un código único por cada producto se supone ¿cierto? puede ser una cédula de una persona en caso de Colombia un NIT en una empresa o bueno qué sé yo un pasaporte ya sea incluso no sé un número único que identifique a X cosa en este caso un producto que va a ser 101 ay 100 carajo 101 ¿cierto? y ¿qué vamos a hacer ahora? que en la descripción aparezca pues la descripción del producto ¿cierto? entonces vamos a insertar una función buscar B vamos a buscarla no se encuentra aquí entonces vamos a dar en usar recientemente y démosle todo comprimo la B para que salgan las B y como es por orden alfabético pues puedo bajar hasta encontrarla ¿sí? si quiere al cabotear su pereza pues básicamente puede escribir acá el nombre de la función y en teoría pues tiene que salir ¿vale? bueno en mi caso ahí está buscar B ahora ¿qué vamos a hacer? valor buscado el valor buscado es el código con que identifico dicho producto ¿sí? un producto un servicio una empresa una persona ¿sí? en este caso ese código es este ¿vale? ese es el código que yo necesito para buscar mi descripción tengo una matriz ¿qué es la matriz? la matriz es la base de datos o sea ¿dónde se encuentra todo el grupo de datos? en este caso en inventario tengo una matriz muy pequeñita la cual selecciono sin títulos ¿sí? vea que no selecciono los títulos ahora en una recomendación personal yo no puedo decirles que es una matriz es así de pequeñita recordemos que si eso es una miscelánea por ejemplo un inventario aquí van a insertar más productos que por ahora solo hayan 8 es otra cosa pero van a insertar más productos yo puedo borrar este 13 e indicarle que puedo ir digamos hasta la 100 ¿sí? vamos a ver y al darle click aquí me va a ir desde la A6 hasta la C100 desde esta hasta la C y sigue bajando hasta la 100 ustedes trabajen hasta la 10.000 hasta la 1.000.000 bueno qué sé yo si me van a entender dependiendo de cómo vaya a crecer su matriz ¿sí? espero que quede claro indicador de columnas entonces enfoquémonos estamos buscando la descripción entonces el indicador de columna es en la matriz o sea en la matriz es que yo seleccione en qué columna se encuentra el dato que estoy buscando ¿sí? se acuerdan que estamos buscando la descripción la descripción se encuentra en la columna B en la columna número 2 1 2 ¿cierto? entonces borro todo esto y le indico que mi dato que estoy buscando se encuentra en la 2 no es más ¿sí? vea que él ya encontró lápiz porque es la segunda columna si estuviéramos buscando el precio pues coloco la 3 y me encontrará pues mil pesos pero en este caso estamos haciendo la descripción o sea el 2 y el ordenado el ordenado siempre va a ser cero o falso porque el dato que vamos a hacer es completamente único ¿sí? precisamente por eso les dije que intentaran hacer un código único por eso los códigos nunca se manejan con nombres ya que pues nombre Dustin bueno pues hay muy pocos Dustin pero hay ¿sí? puedo tener un tocayo entonces no es un código único y ahí van a haber unas unas incoherencias una cuenta bancaria imagínense con con el nombre ¿si me van a entender? entonces para que vayan analizando manejar siempre códigos ojalá números ¿listo? en este caso hagamos un repaso la A7 es el código con el que busco el producto la matriz es toda la base de datos indicador de columnas pues es el dato que estoy buscando en este caso en mi matriz es la columna número 2 ¿sí? y el ordenado es cero porque es un número único entonces dejémoslo siempre en cero aceptar ahí encontró si yo quiero manejar otro como 105 cartulina 108 ¿cierto? hagamos un error entonces 110 110 no existe por lo cual me va a botar un error vamos a ver enter ahí está el error o sea no he encontrado llegamos por ahora en 101 ¿vale? entonces ¿quiere un lápiz? entonces no un niño quiere tres lápices ¿cierto? ya entonces ¿cuánto vale? entonces el lápiz ¿cuánto vale la unidad del lápiz? recordemos que eso se encuentra aquí el precio ¿vale? démosle esto así de una vez eso es el precio es mil pesos pero yo no voy a escribirlo voy a hacer lo mismo función buscar B pero hagamos la escrita igual el nombre de la función bajo el nombre de la ¡ih! carajo igual el nombre de la función puedo bajar y oprimir tabular ¿cierto? o puedo escribirlo por completo buscar B valor buscado entonces lo mismo valor buscado en mi caso si ustedes se fijan acá estoy haciendo un zoom si ustedes se fijan aquí hay un punto y coma si en su caso hay una coma pues hombre haga una coma en mi caso es un punto y coma por lo cual voy a hacer un punto y coma ¿listo? para pasar de valor buscado a la matriz entonces punto y coma y si es que se puso una grilla la matriz si no se puso una grilla la matriz preocúpese y mira otra vez lo que le dije ahorita matriz entonces la matriz en inventario selecciono mi base de datos sin títulos ¿se acuerda? pero había llegado como hasta la 100 entonces pues ah bueno se dan cuenta que así hay que cambiar vea disculpen a ver borremos esto yo puedo explicar ¿si vea? vamos a inventario y vea si yo voy bajando se va cambiando por favor miren arriba ¿si? C15 C16 C17 C18 ¿si ve que va cambiando? entonces por eso yo selecciono hasta aquí no más pero le digo en vez de C13 pues vaya hasta la C100 C100 ¿listo? y punto y coma otra vez entonces punto y coma y el indicador de columnas recordemos que estamos buscando en este momento estamos buscando el precio entonces no es la columna número 1 ni la 2 es la 3 entonces coloco 3 punto y coma y el ordenado es 0 o pueden escribir falso como quieran ¿vale? y cierro paréntesis con plastilina muchachos con tal de que entiendan frescos vea si quiere una cartulina por ejemplo uy se me volvió el código de la cartulina creo que 105 cartulina pliego vea entonces 3.000 pesos ¿si ve? cualquier código que ustedes coloquen el automáticamente va a detectar el nombre y el precio el total eso si no tiene ciencia igual el precio por la cantidad enter 13.500 y el total pues sería una octosuma ¿si? de todo esto enter 13.500 no que yo quiero un lápiz entonces un lápiz ¿cuántos quiere el niño? uno no más bueno un lápiz no más entonces 1.000 pesos ¿listo? el niño se fue y no quiere más productos entonces yo borro acá y pum se llena todo de errores entonces venimos a solucionar el problema ¿si? vamos a solucionar ese problema de no encontrado queremos indicarle a Excel de que si no encuentra ningún producto pues hombre déjenme eso en blanco pero no me coloque ese error ¿si? esto se llama función sí.error y ya la había explicado en un mini tutorial que pueden encontrar tanto en la página como en YouTube voy a seleccionar todo esto voy a darle cortar ¿si? y tengo un código que me busca una descripción sí.error voy a explicarla así rapidito voy a pegar si esta función me bota un error punto y coma déjeme vacío comilla comilla ¿si? y cierro paréntesis si como no hay ningún código me va a botar error entonces déjela vacía o sea no le muestra el error déjela vacía a la celda ¿si? si hay un código pues él no le va a botar error entonces me va a mostrar el resultado ¿listo? recordemos como era puedo colocar aquí al principio sí.error y abro paréntesis si toda esta función le va a botar un error pues déjeme entonces punto y coma y déjelo en comillas ¿si? entonces si yo borro esto ya casi faltaría esto lo mismo si punto error abro paréntesis y esta fórmula me va a botar un error punto y coma comilla comilla recuerden que son comillas dobles en mi caso es shift dos ¿vale? y cierro paréntesis enter ¿listo? y esto pues queda así si todo está en blanco y esto pues obviamente toca borrarlo ¿vale? 101 ¡tun! apareció cantidad 5 lápices 5 mil pesos ¿listo? ahora vamos a arrastrar todo esto y arrastramos todo esto y obviamente bueno arrastrar es una palabra muy fea para esto se llama autorrelleno y si yo coloco por acá 105 funciona y si coloco 102 funciona y si coloco por acá abajo 102 no funciona si coloco 102 acá no funciona si coloco 101 no funciona ¿por qué no funciona? no es porque no se puedan repetir los datos no si se quiere ver un esfero y luego quiere pedir otra vez el esfero hombre usted tiene que venderle ¿sí? entonces ¿por qué no funciona? por el simple hecho de que nosotros arrastramos ¿sí? usamos autorrelleno y si usamos autorrelleno es lo que va a hacer es la A7 me la convierte en una A8 y está muy bien porque vea yo quiero que ahora con este código se busque esta descripción la A8 se convierte en A9 eso está muy bien este código me busque esta descripción pero la matriz desde la A6 hasta la C100 o sea desde esta celda hasta la C por allá abajo ¿cierto? ¿qué va a pasar? y perdón por acá factura que va a convertirse en A7 a la C101 o sea ya no van a ser así sino va a ser así hasta por allá abajo ¿sí? y si miramos la siguiente dice A7 si miramos la siguiente A8 ya no va a ser así sino va a ser A8 hasta por allá abajo entonces estos códigos van saliendo si usted se va fijando A8 A9 A10 al último por ejemplo este A12 empezará desde por acá vea ¿sí? por hasta la C50 y todos estos códigos estarán por fuera y ahí radica el problema en que simplemente se aumenta la celda entonces para evitar estos problemitas simplemente cogemos la primera celda o sea todo esto es basura básicamente la primera celdita ¿sí? y cogemos a la matriz a la A6 oprimimos la tecla F4 y a esta F4 son temas ya que ya vimos Enter igualmente a esto F4 y F4 ¡ay! oprimí F5 y acá F4 ¿listo? así la matriz queda bloqueada o sea queda desde la A6 hasta la C100 independientemente si la hago auto relleno si la muevo si la cambio siempre van a quedar así por ejemplo esta A6 C100 lo cual es verdadero A6 hasta la C 100 ¿listo? entonces yo coloco por acá por ejemplo 101 ya va a funcionar entonces quiere dos lápices y obviamente también la hago auto relleno a este y sale para pintura 2000 pesos quedan 7000 ¿listo? y con esto hemos visto la función buscar B y hemos visto pues de repaso o nueva la función sí.error lo que pasa es que la función sí.error la dicto en un mini tutorial o sea como un tics de Excel pero de paso la agrego a este capítulo ¿vale? eso es todo muchachos recuerden que pueden hacer una pregunta sobre este capítulo no hago proyectos por favor discúlpeme no hago proyectos ni tareas solo respondo preguntas sobre los capítulos porque me queda muy berraco responderle a todo el mundo por favor entiéndame y con mucho gusto voy a intentar responderles voy a intentar guiarlos ustedes pueden aprender Excel en un día si quieren simplemente aprovechen todo este conocimiento y yo sé que pueden aprender ¿listo? el conocimiento es para todos que tengan un excelente día y espero que hayan visto el video en Full HD hasta luego